¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatoxica, estamos en otro video de ¡Muy leyes! En esta ocasión y como habrás visto ahí en el título y miniatura de este video Estamos nuevamente en el servidor avanzado porque tenemos nuevo evento de diamantes promo o diamantes amarillos Así es, y yo sé que ustedes todos quieren los diamantitos amarillos Así que vamos a estar viendo en qué consiste este nuevo evento que se viene Que realmente es de todos los eventos de diamantes promo que salieron Bueno, creo que este es el más fácil Vamos a venir entonces acá a la parte de eventos y acá lo tenemos El evento se llama Recomendación de Amigo Este evento está solamente, como ya saben, acá en el servidor avanzado Pero si sale acá este evento es porque obviamente va a salir en el servidor oficial Este evento acá en el servidor avanzado salió desde el 10 de junio Va a estar hasta el 18 de junio Lo que se puede suponer a partir de esto, porque no está confirmado Es que este evento posiblemente llegue al servidor oficial el 19 de junio Y da la casualidad que justamente el 20, bueno, sale a nivel global el juego de Honor of King ¿Será que por eso Montoon saca este evento? Bueno, tal vez pueda ser una de las razones Entonces, ¿en qué consiste este evento? Bueno, básicamente consiste en invitar a amigos a que se unan al juego O sea, busca traer nuevos jugadores Vamos a leerle las reglas para que entiendan un poco más Acá tenemos entonces, las reglas están en inglés Pero obviamente yo ya las traducí para ustedes Número 1 Este evento solo está disponible para jugadores de nivel 8 o superior Que hayan cumplido ciertas condiciones Bueno, entonces sí o sí Para participar tenés que ser mínimamente de nivel 8 Número 2 Cada jugador calificado, es decir, de nivel 8 Recibirá un código de invitación único Número 3 Para invitar a un amigo, un jugador recién registrado Debe usar su código, bueno, sería tu código de invitación Después dice invitar al número específico de nuevos jugadores Para reclamar las recompensas correspondientes Número 4 Un jugador recién registrado, es un jugador que registra una nueva cuenta durante el periodo del evento Y número 5 Un nuevo jugador solo puede ingresar un código de invitación Y no podrá cambiarlo posteriormente Bueno, realmente es muy simple este evento Es prácticamente solo invitar a nuevos jugadores Y a partir de eso vamos a ir recibiendo diamantes amarillos como recompensas Acá tenemos entonces las tareas comunes Dice Imita un amigo y ayúdalo a alcanzar el nivel 8 Con ese nos darían 100 diamantes amarillos Luego si invitamos a 2 amigos en total Y los ayudamos a alcanzar el nivel 8 Bueno, otros 100 diamantes Y después si invitamos a 5 amigos en total Vamos a recibir otros 200 diamantes Serían entonces 400 diamantes en total Acá cabe resaltar que la condición que también debe cumplirse Es que tu amigo al que hayas invitado también debe llegar al nivel 8 Es decir, si vos invitas a alguien y ese no llega, alcanza el nivel 8 No te va a contar como un amigo más invitado Eso también creo que es para evitar que hagan multicuentas Que te crees cuentas nuevas y solamente vayas haciendo eso Bueno, podés hacerlo igual Pero te va a llevar más tiempo porque cada cuenta que crees Vas a tener que igualmente jugarla y llegar al nivel 8 Después tenemos acá tareas avanzadas Bueno, en estas no nos dan diamantes Pero nos dan como recompensa fragmentos de apariencia rara Bueno, no está mal Pero hubiese preferido que en tareas avanzadas den más diamantes amarillos Después, la parte del código lo tenemos acá abajo Dice código de invitación Ahí pueden ver, ese es mi código Si apretamos ahí ya se copia O si no podemos apretar ahí directamente en compartir Y seguramente podemos compartir por redes sociales o Whatsapp Así que bueno gente, en esto consiste este evento En cuanto a lo que podemos comprar con los diamantes amarillos Bueno, vamos a poder comprar lo de siempre Cualquier cosa que esté dentro de la tienda No sé todavía si es que cuando se puedan usar Va a haber una tienda con descuentos Como suele pasar Quizás sí, quizás no, no les voy a mentir Y los diamantes amarillos se van a poder utilizar Seguramente cuando termine el evento Que como les digo Quizás comience el 19 de junio Pero el evento va a durar 7 días en total Entonces, cuando termine el evento A partir de ahí recién se van a poder usar Los diamantes amarillos en la tienda Y ya que estamos hablando de diamantes Déjame recomendarte una de las mejores formas Si es que estás buscando En vez de diamantes amarillos Comprar diamantes azules ¿Sabías que con Huawei App Gallery Podés comprar diamantes a un precio Que no vas a conseguir en ninguna otra parte? Déjame contarte un poco más Huawei App Gallery es una plataforma De descarga de aplicaciones Una de las más grandes actualmente Acá vas a poder descargar cualquier juego O aplicación que necesites Tanto en tu teléfono Android Como en cualquier emulador Android para PC Pero, ¿Cuál es la ventaja de usar Huawei App Gallery? Simple Vas a tener descuentos y bonos En aplicaciones y recargas dentro de juegos Como por ejemplo Mobile Legends Entonces, ¿Cómo haces para empezar a usar Huawei App Gallery? Solo tenés que seguir estos sencillos pasos Número 1 Descarga la aplicación con el link Que te voy a dejar en la descripción De este video Y también en comentario fijado Número 2 Una vez instalada la aplicación Debes abrirla Y para poder usarla Te va a pedir que instales el HMS Core Que sería algo así como un complemento Para poder crear y administrar tu cuenta Luego de esto Te va a pedir que te crees tu Huawei ID Te la puedes crear rápidamente Solo con tu número de teléfono o correo Créanme, este paso es muy muy rápido Una vez creada la cuenta Ya vas a tener acceso a la tienda Con miles de aplicaciones disponibles Para descargar Paso número 3 Una vez en la tienda Buscamos y descargamos Mobile Legends Ojo, este paso es muy importante Tanto para recargar en Mobile Legends Como en cualquier otro juego o aplicación Porque debes tener descargado Mobile Legends Desde la tienda de App Gallery Si lo tenías descargado de otra tienda Borralo y volve a descargarlo por acá Y no te preocupes que tu cuenta de Mobile Legends Va a seguir siendo la misma de siempre No va a cambiar absolutamente nada Y el paso número 4 sería Recargar tus puntos Huawei Para así usarlos para comprar diamantes en Mobile Legends O en cualquier otro juego o aplicación Para recargar también es muy rápido y sencillo Tenemos que abrir App Gallery Y seleccionar la opción donde dice recarga Una vez ahí nos va a aparecer otras 4 opciones Volvemos a seleccionar la que dice recargar Y acá seleccionamos la cantidad que deseamos recargar Una vez acá nos va a decir que elijamos el método de pago Puede ser cuenta bancaria o Oxopay si es que estás en México Esto va a variar, depende de cada país Una vez acá finalizamos el pago Y vamos a ganar puntos Huawei extra Que nos sirven para hacer compras en juegos o aplicaciones Una vez acreditada la recarga Vamos a ir al juego mediante la App Gallery Y vamos a seleccionar el paquete de diamantes que querramos comprar Una vez esto vamos a escoger como método de pago puntos Huawei Y hecho esto ya estaría entonces finalizada la compra de diamantes Con un 20% de descuento O sea nos va a salir mucho más barato Así que si querés probarla ya sabés Los links los vas a estar encontrando en la descripción Y comentario fijado de este video Así que bueno gente hasta acá llegamos entonces con el video de hoy Espero les sirva de ayudas a aquellos que estaban esperando un evento de diamantes amarillos Ya saben la fecha no está confirmada Pero ni bien confirmen la fecha Seguramente yo voy a estar trayendo también esa información acá al canal Así que ya sabés si el video te gustó dale like Y suscríbete si todavía no estás suscrito Nos estamos viendo entonces en un próximo video Chau